Y que por la gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy vamos a ver un vídeo muy especial Hoy vamos a ver el vídeo de YOLAVENTURAS Hacemos un pacto con la ouija para que la muñeca embrujada nos deje en paz Me habéis dicho que es una locura, incluso en Twitch yo estaba haciendo directo a la misma vez que ellos también estaban haciendo directo Les hice host, en plan, cuando tú terminas un directo, le pasas como tus viewers a otro directo Se los pasé a YOLAVENTURAS, me saludaron y dijeron que el vídeo de hoy tenía que verlo porque iba a estar muy interesante Así que aquí estamos, cumpliendo con la palabra de YOLAVENTURAS Vamos a ver este vídeo, a ver cómo es de interesante No tiene intro, este vídeo no tiene intro, o sea, ya empieza a saco, empieza a fuegote Me gusta, me gusta, me gusta Bueno, esto tiene que funcionar, es la única forma Ya sabéis a dónde voy, no lo sabéis, es que no me seguís, es que no me seguís, a por el agua Ya tengo mi agüita, ya puedo ver el vídeo tranquilo El círculo quedó bien igual al símbolo del techo de Mariana y el del ataúd Uf, han hecho el símbolo de Vapomet Acordaros que en un vídeo dijimos que ese símbolo Se tenía que hacer en el suelo, porque si se hacía en otro lado Se podía controlar al demonio que se invocaba O sea que lo han hecho bien Bueno, según lo que leí, en cada punta tiene que haber unas velas así Y en la punta final tiene que estar la muñeca Madre mía, vaya muñeca, loco Le hace así, le hace, no, con la cabeza Ya hemos pasado por muchas cosas Ok, ahora la ouija tienes que ponerla en el medio Siento, viento como es todo frío Todo da mal rollo, eh Esto da mal rollete Esto da mal rollete Y como no esté Nando en el ritual Ya verás Si no va a ir gila por Nando Ahí viene Nando Ah, ya, ya Ah, menos mal Nando Ven Nosotros tres comenzamos con esto Tenemos que terminar Ya sabéis que en el capítulo ¿Por qué estás despierto? ¿Había una luz? ¿Había una luz? A ver Son dos luces Esta Y después esta Hace pla, pla Y es que mal rollo, ¿no? ¿Por qué estás despierto? ¿No? ¿Y que no ibas a venir? Me despierto porque escuché como unos susurros Algo así Eso es imposible Si tú no escuchas nada Tú tienes un sueño demasiado pensado ¿O tal vez de la luz? Yo sé Por eso me sorprende también Pero no sé Los escuché como En mi cabeza Así como si me lo dijeran en el oído No sé ¿Y qué te decían los susurros? La ouija, ¿no? La cosa de la ouija Ahí está No sé Me decía ouija Es verdad Sí, Ana Tienes que estar aquí Quizá Gila te quiera decir algo Vamos, siente Bueno, pero Me voy a meter Si Gila te dice Que hagas la ouija No la hagas No la hagas Porque es para Es para su bien Aquí vamos otra vez Ya lo tiene que hacer en el medio Más acá Ok Siente, ¿tienes? Uy Ya sabes Bueno, creo que aprendimos la lección Y... Casi... Casi se ríe, ¿eh? Mira Ya verás lo que va a pasar Ya verás lo que va a pasar Estoy nervioso La lección va a salir otra vez Ok Vamos Pongan las manos Estoy nervioso Estoy nervioso Encima Gilo le coge la mano a Nando como en plan Ponla bien Ponla bien Por allá Por allá No tengas miedo Ellos se alimentan Mira, ¿lo viste? Sí Claro La luz Ellos se alimentan del miedo Y iba a decirlo yo Ve, ve Mira cómo hacen las luces Y ni siquiera lo han empezado No, no, yo lo Vamos, concéntrate Tenemos que terminar esto Ok A ver A ver lo que va a pasar A ver lo que va a pasar Es que el muñeco da mal rollo, ¿eh? No siento nada No pasa nada Creo que esta vez debe ser Mariana quien Quien intente todo esto Porque es la que está como Más cerca de todo eso Está en trance y todo eso Como Mariana lo intente Muy extraño, ¿eh? Yo, yo lo voy a buscar No No te pueden salir Ya sabes Todas las cosas que pasaron Por eso Bueno, ¿pero qué hacemos? ¿Pero cerrar el círculo? ¿La pregunta o qué? Sí, sí Concéntrense Ok ¿Hay alguna Entidad Aquí en esta casa? A este presente Sí, hombre Sí ¿Qué onda? ¿Te vas a ver bilingüito? Vale, vale, vale Vale, vale Sabemos eso Pero la pregunta es Si Este es el mismo Que el de la casa Y yo la aventura Claro, o sea Si es Gila Hostia, como no sea Gila Hostia, como no sea Gila Vale, vale, vale Bueno, al menos Al menos Es bueno Si me lo oyen a ser Gila ¿Qué hacemos? O sea Eso quiere decir Que la muñeca Esa que estaba Allá adentro Vamos a volver Esto aquí La muñeca Que estaba Allá adentro Del oso Es Gila O sea Gila eres tu muñeca Gila eres tu muñeca No No ¿Gila es otra persona? O sea No son Es igual que con Fede Que había dos Pero entonces ¿Quién es? ¿Yo soy bueno o es malo? Yo lo ¿Quién es? ¿Es malo? ¿Cómo se llama? ¡Oh, no! Se me ha acabado La batería de la cámara, tío Se me ha acabado La batería de la cámara Vale, gente Ya he sido otra vez de vuelta He puesto la batería a cargar Me he quedado Durante media hora Mirando la batería Así, en plan Por favor, cárgate ya Bueno, pregúntaselo ¿Cómo te llama? A ver, ¿cómo se llama? Claro, es ese segundo fantasma Estaba Gila Y fue un segundo fantasma L L L L L L L L What? What? Oh Venga, L 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 Mira cómo se mueven los cuadros Ay, ya, 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 ya Mira cómo hacen las velas Dale, no se salgan, no se salgan Ok Y Pero no L 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 ¿Es Leviatán? Leviatán Leviatán Ese, ese, ese es un demonio Leviatán 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 Ese es un demonio Ese es un secuaz de Lucifer O algo así, mira, seguro Una bestia marina de Antiguo Testamento, a menudo asociada con Satanás, creada por Dios El término Leviatán ha sido reutilizado en numerosas ocasiones Como sinónimo, hoy en día, de Gran monstruo o criatura Y aparte es una jugadora de eSport O sea que son dos Mira, mira como O sea que Gila era el oso Y Leviatán es la muñeca No, no, deja de moverse Leviatán, ¿qué significa eso? Cuando investigué Era como el príncipe del infierno O sea, era un demonio Muy, muy malo Y también significaba Envidia ¿Qué? ¿Pero eso qué tiene que ver? Yo creo que ya O sea, deberíamos ir al grano Porque esto se está saliendo de control Vamos a hacer a lo que vinimos Gila Que no es Gila, si es que es Leviatán O Leviatán, lo que sea Vamos a mover esto aquí en el medio Claro, es que ahora Gila, Leviatán Gila o Leviatán Puedes Puedes dejarnos en paz Siento que Estamos haciendo como un pacto con el diablo Es que el símbolo El símbolo que están haciendo El de El de Bopamed Como estuvimos investigando Es para hacer pactos con el diablo O con los demonios Daba el rollo, ¿eh? No, no Cálmese, cálmese No se salgan No se salgan del círculo Y lo peor es que no pasa nada En la En el tablero Es que daba el rollo, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Puedes dejarnos en paz? Sí ¿Sí? ¿Otra vez nos va a dejar en paz? Sí, sí Entonces aquí se ha acabado todo Ok Qué bueno Eso fue... Ya, ya, Yolo, ya Hay que Hay que cerrar el portal Hazle la pregunta ¿Cómo Terminamos con esto? Sí, está bien Aquí se va a acabar todo Podemos salir del juego Aquí se va a acabar todo No, no pasa nada No, pero ha dicho que le va a dejar en paz Vamos a insistir, ¿eh? Claro, le va a dejar en paz a ellos Que son tres Pero, ¿y Mariana? ¿Quién no está con la hueza? ¿Todos? Sí, sí Sí, hasta que se mueva Ok Podemos salir del juego Podemos salir del juego No, otra vez Podemos salir del juego 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 No puede ser Se cayó el cuadro Se va a caer la lámpara Dios, qué mal ¡Un novio, loco! Ya Ya, yo no quiero estar aquí ¿Qué fue eso? Mariana ¿Qué sonido ha hecho Mariana? Mira Se parece un perro ¿Qué fue eso? Mariana Mariana Se parece un perro, tío Mariana ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en la ventana? ¿Y por qué está abierta? Mariana, no llores ¿Qué pasó? ¿Por qué está llorando? No llores Mariana No, no hay nada ¡Ah! ¿Quién cerró la puerta? ¡Ay, no puede ser! Chicos, vengan Todos al lado de Mariana Al lado de mañana Todos repitan Queremos librarnos de este mal Que anda deambulando en esta casa Queremos librarnos de este mal Que anda deambulando en esta casa Queremos librarnos de este mal Queremos librarnos de este mal Queremos librarnos de este mal Chacho Hola aventureros Ya amaneció Amaneció en la playa No, eso es serio Y las cosas que pasaron ayer Fueron muy extrañas Pero ya estamos un poco más calmados Lo más raro de todo Es que las personas que estaban en esta casa Los editores En el marco No escucharon nada Sí, eso es verdad La verdad No escuché absolutamente nada Bueno, yo en la noche Me desperté Aterrorizada Porque estaba durmiendo Y escuché como unos susurros Igual que Alando Y cuando abrí los ojos Vi una sombra gigante Que se fue por la ventana Con razón Entonces nosotros vinimos Y encontramos la ventana abierta O sea Fue muy raro No, todo eso de la ouija Yo les dije Eso iba a empeorar todo Bueno, esperamos que todo mejore Y se tranquilice Y la verdad tenemos mucho miedo Por las cosas que ha pasado a Mariana Y la vamos a cuidar mucho Para que no vuelva a pasar Tiene que también ustedes tranquilizarse Porque al menos La última vez que prometió Que nos dejaría en paz Nos dejó en paz por unos días Deberíamos esperar A ver si Algún miembro de la iglesia O algo Nos puede ayudar Sí, bueno Y lo malo es que ahorita En cuarentena No están viniendo Así que toca esperar Para ya salir de una Vía religiosa Bueno, Nando Me da un poco de miedo Ir allá a la sala de abajo Donde hicimos lo de la ouija Y eso Pero tenemos que recoger Ese desastre Que se cayeron Los cuadros y todo No, acompáñame Dios Deberíamos ir por la ouija Y por la muñeca Y la que se lió, ¿no? Y la muñeca Y la ouija ¿Y la muñeca? ¿Dónde está la muñeca? Me creía que se iba a acabar La serie Pero no ha acabado O sea Es que ahora viene La parte más locura ¿Dónde está La muñeca? ¿Dónde está? Esto es serio Gente, se ha vuelto Una locura Este capítulo ha sido Una locura locurote Pero totalmente Espero que Espero que os haya gustado Espero que lo pides Con un pedazo de like Tenemos que investigar ahora Del segundo De Leviatán Gila y Leviatán Ya no comprendo nada Ya no comprendo nada Like Si queréis que mañana Traiga un vídeo sobre Leviatán Y si no te has suscrito Suscríbete A ver si podemos llegar A 20.000 suscriptores Suscríbete si no te has suscrito A SMR Un beso, un abrazo Un te quiero, un adiós Y hasta luego Chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete